Bueno chicos, bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal y estamos aquí en FIFA 17 chicos Vamos a continuar, vamos a continuar el trayecto chicos, el camino de Don Alex Haunter Así que espero que hayan visto el capítulo anterior y si no lo vieron pues véanlo, vayan al canal y ahí está el primer capítulo Así que vamos a continuar con el primero, espero que el copyright no nos afecte o que no porque puedo poner 30 segundos de... No, 15 segundos, 20 segundos de alguna canción Ok, pues aquí ya está chicos, lo que viene siendo el trayecto Alex Haunter, 7650 seguidores No hay menciones, así que vamos a avanzar en la carrera chicos, vamos a ver que tal, como nos va Jim, you know it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in A player like you, I could have got you a proper deal or two Yeah, right, we didn't play for the money No, of course you didn't Roar of the crown, working class heroes and all that, eh? Did you draw? Uh, design, well, used to I'm trying to pick it up again It's been a while There he is, my number one client Mi cliente number one Ok, my friend, eh, gusto de verte Mr. Taylor, good to see you But you can call me Michael, alright? Such a polite young man, you brought him up properly, Mrs. Hunter Catherine, please Come on, tell him Tell me what As soon as you signed with me, I started putting out the feelers Seems like you've been making quite the impression Well, you got me an offer One or two For real? I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years Young players like you are like gold dust, Alex There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it I've got some incredible deals on the table here Just don't go rushing into any decisions, okay? Now the top team, sure, they're going to offer you more money But you won't be getting as much game time And it's minutes on the pitch that really develop a player You know, take your time, okay? This is a big decision Okay, guys Al parecer Tenemos las esas Las Las ¿Cómo se llama? Mierda, se me fue el nombre Los Los contratos Los contratos Pero entre más grande sea el club Este Menos tiempo de jugar ¿Sabes lo que te digo? Entonces Tenemos que escoger un equipo que Pues un equipo que no Que Que sea No mucho Pero que Tengamos bien El contrato O sea, que tengamos minutos en la cancha Por ejemplo Este Objetivo Objetivo del club Evita el descenso Salario semanal 3.500 euros Goles anotados Abitando del club Vale Tenemos al Arsenal Tenemos al Burley En el cual estamos en En ser leyenda Al cual no nos vamos a ir a esa Porque pues ya tenemos uno O sea No me quiero No me quiero ir al Chelsea, chicos Ni al Burley Ni al Liverpool Mucho menos al City Ni al United Vámonos a otros equipos que Que no sean tan poderosos ¿Sabes lo que te digo? O sea Al Tottenham Sub Sería una buena opción ¿Eh? Chicos Al Tottenham Al Stock City Termina entre los cuatro primeros Al Swin City Evita el descenso Al West Ham United Yo creo que nos vamos a ir al Tottenham Sub Chicos Suplente Suplente Objetivo de sacrificio Ah, ok Si tenemos una media de 7.5 Nos dan un 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 En suplente ¿Sabes? Si tenemos una media de 8.5 Si estamos en el once inicial Amigo A ver acá 7.5 Pues es la misma Podemos ir al Intercity, chicos Al Everton Vámonos al Tottenham, chicos Vamos al Tottenham Sub Capacidad Bueno, el estadio no importa tanto Racha de copa Bonificaciones Si no es como el que quieres llamar Prácticamente toda la Premier ¿No? Vale Nos vamos a ir al Tottenham Ok Se lo mereces Alex Hanser Mierda Mucho por delante Si A ver A ver Sentirás Sentirás Orgulloso De mi Va Aquí Mierda Mierda No vi Porque estoy escribiendo un mensaje Pero creo que Que Gary Walker También está con nosotros Es un Es un misterio para mí De momento Voy a tener que verlo En la edición Así que Pues vamos a continuar Chicos No sé cuánto tiempo Llevamos grabando 5, 6, 7 minutos A ver Tendencias Estoy Estoy orgullosa De ti Alex Hunter Se ve que Sé que te irá muy bien Gracias a superar El año El año pasado El equipo No creo que El subs Pueda duplicar El éxito Que tuvo La temporada pasada Pues vamos a ver Alex Hunter Y Real Ah Miren Walker Si está con nosotros Necesita mejores fichajes Con contrataciones Tan interesantes Como hoy Las de jóvenes Mister Alex Hunter Y Real Gas Walker Creo que El super El subs Perdón Tendrá un mejor desempeño Amigo También está Walker No puedo creer Que firme un contrato Profesional Con el subs En el mismo día Que mi mejor amigo Alex Hunter El subs Firma contrato profesional Con mister Alex Hunter Y Walker Serán uno de ellos En la próxima estrella De la Premier League Amigo Amigo Mi hijo Firma El subs Tu abuelo Y yo Estamos muy orgullosos De ti Arroba Mister Alex Hunter Mister Alex Hunter A ver Se dice Que te harán Una oferta Mister Alex Hunter De nada Loboso Ay Pues no hay nada Por aquí Así que Avanzar Recompensas Amigo Tenemos En el último No estoy subiendo Chicos Pero que te iba a decir A ver Coño Que estoy haciendo Pero Pero necesito más Necesito internet Ya Ya tengo Algunos 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 Pensamientos Para subir El último Y team Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a darlo todo Vamos a darlo todo Vamos a darlo todo Escucho chicos Que la play Hace como Hace como Truenos No sé si sea normal Cada que la prendo Inicio jueves FIFA o GTA Le hace pip pip Como que truena ¿No? Truena como por Un minuto o dos Pero no se ha seguido Así de repente Que no se sea normal Si ustedes tienen Un play Y les pasa lo mismo Díganme Si eso es normal Porque no es normal O no se Lestos Al menos Estamos siendo modestos No me quiero hacer Muy increíble ¿Sabes? Niños Hay que darles una lección Amigo Hay que darles una lección Así que nos quieren dar Una lección Estos hombres Vale Solo son días De entrenamiento Ya más después Ay Dios Vendrá Ok Fuerza Agresividad Bueno entiendo Estoy acomodando El micro Ahora sí que sí A ver Fuerza Agresividad Entrada limpia El entrenamiento También te permite Me vale más Las prácticas Hacen al maestro Chicos Y ser maestro Se lo buscamos Hagámoslo Iniciar entrenamiento Movimiento de pase simple Rete de velocidad Amigo A ver cuánto dura Este tiempo Chicos Iniciar ¿Qué tenemos que hacer? Ah ¿Qué dices? Ah Somos Max Vale Vale Es que nada más No chicos Esto lo vamos a hacer De que Vale Tranquilidad Ahí Tranquilidad Tranquilidad Ahí Am 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 Vale Tranquilidad Ahí No ¿Qué dices? Bien hecho Bien hecho Chicos Una B Una B Es bien Una B Es buena Una B Es buena Enlita los obstáculos Y corre Contra tu rival A lo largo De Ah Perfecto Am Puta Me salí Me salí No ¿Qué dices? Ah Reintentar A ver Tranquilidad Tranquilidad Uy No No Ya 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 no No Reintentamos Es que no te salgas Hijo mío Ve Que te dé Por saco Ahora sí Tenemos que A huevo ganarle a este hombre Pero así No podemos No podemos No está nada mal Va 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 Ok Avanzar Cambios Inicial Reservas Reservas Alejandro Alejandro Da igual Da igual Y recuerda Si quieres estar en el equipo Tienes que te darás todo Cada vez que te salgas En ese ejercicio Especialmente si quieres De la trip De la turismo Hmm 15 minutitos chicos Vamos a seguirle Vamos a seguirle Vale Vamos a seguirle chicos No tenemos tendencias Así que Vamos a darle You know, it'll never ring if you keep staring at me. Who are you referring to? What did he say? What did he say? What did he say? What a good one. The guy goes to the pre-season. In some place in the Atlantic. I was like, I'm not a good one. 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 I thought I had to push them. I thought I had to push them. Ignore a man. The only thing that matters is how we play on this tour. We better show them the night. I'm not a good one. I'm not a good one. It's a good one. It's a good one. Let's see what's next to the public. Let's see what happens. Let's see what happens. Avanzamos. Sociales. 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 Con mucha emoción. Oportunidades. Alex Hunter. estados unidos el jefe dice que tiene fe en los jóvenes para la pretemporada más ya vamos norte américa va a ser increíble las primeras giras importantes para mis clientes amigos dar y walker y ese vato parís en germán el primer partido de pretemporada chicos contra el parís en germán nada más juega como hunter o con todo el equipo suplente madre mía vamos jugamos como hunter obviamente cuando sabes una opción es para avanzar pero estamos como suplentes no vamos a iniciar hola hola como les va bienvenidos a esta transmisión en vivo desde central infield tottenham paris en germán en este compromiso de pretemporada con la ilusión creciente por ver a los nuevos fichajes de estos equipos a mierda pensé que iba gol del sub madre mía el estadio chicos el estadio que paquete no vi a calentar vale tomamos el mando al partido hay para acabar los dos y presionar el jefe con 8.5 aumenta la delantera anota un gol y gana el partido vamos a dar asistencia y vamos a tratar de clavar un gol chicos para dejar impresionados vamos a dar una asistencia a alguien cualquier para que amigos no que dices a ver yo me acuerdo que que en la cámara en la cámara de se podía poner de otra manera bueno la voy a buscar le voy a buscar le voy a buscar y vamos a ver como nos va de momento estamos aquí yo me acuerdo que la cámara si se podía poner como en como en como se llama como en fin como en pez en mi leyenda algo así se podía poner la cámara vale tranquilidad que haces pero que hace o sea vale un cambio más del sangerment este de aquí es walker o no? el que esta ahí si es walker hay dios mio nos acaban de marcar un gol vamos walker vamos walker vamos walker es increíble que bien le pega con la cabeza vamos filtrada perfecto vale 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 ahí pégale hombre haunter madre mía otro cambio por el paris saint germain no soy tan alto pero si la mandas a ver a ver tranquilo vale vale tranquilidad pégale pégale fuck esquina mira mandala aquí conmigo y de aquí voy a tratar de pégale nada más quiero un gol me cago en mi desgracia pésimo intento de pase fuck gareth walker o walker 75 tenemos que clavar un gol chicos tenemos tenemos que clavar un gol uy pensé que la ganaba uy vale tranquilidad vamos vamos walker ah bueno 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 bien 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 mira no que haces mira lo bueno que ahí uy que dices vale ahora si vamos por el gol 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 no vamos a ver balón vamos por el gol vamos por el gol muy bien por la defensa tenemos que cállate cabronazo no hemos hecho ni gol ni asistencia ni pase clave no hemos hecho nada wey tranquila tranquila vale no pero que haces vale a ver a ver a ver a ver matuidi matuidi no 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 chicos Vamos con un gol al menos Vale Vale ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Fuera de juego! Me cago Di María, vea Ese güey todo está con el PSG No me acuerdo No Bien, buen pase ¡Ay! Haunter Walker, Walker Dios de mi vida Vale Ahí Mira, mira, mira Tranquilidad, tranquilidad ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Ay! 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 ¡Maldito portero! ¡Nos están atajando todas, chicos! Tranquilidad aquí conmigo Tengo que clavar ese gol Tengo que clavar ese gol ¡Ay! ¡Ay! Pues nada Termina el primer tiempo, chicos ¡Paris St. Germain! ¡Ban! Tengo un episodio de Alex Hunter Y de Gareth Walker Hay que tener en cuenta que Los entrenamientos no son igual que los partidos, ¿ves? A pesar de no haber marcado No han jugado mal Alex Hunter y Gareth Walker Para mí van a ser los protagonistas de este equipo ¡Mmm! 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 ¡ Ahí vamos a tratar de clavar un golicito. Bien, bien. Bien, eh. Hombre, no tenemos nada, vato. Tenemos un buen valor de transferencia. Bueno, no tanto, pero bueno. Primera oferta de primero a los seguidores. Vale. Progreso. Lo que yo quiero aumentar más adelante, chicos, va a ser... Ah, mira, ya tenemos puntos de habilidad. Tenemos tres. Quiero aumentar la velocidad y el tiro. Y el regate. Es lo que más quiero adelantar. Bueno, pues yo creo que aquí les vamos a dejar, chicos. Espero que les haya gustado. Comenten, compartan y suscríbanse. Esperen el siguiente video. Denle like a este video si quieren más, chicos. Así que aquí están las tendencias. Las tendencias. Si les da tiempo de leerlas. Ahí ya están, chicos. Así que nada. Comenten, compartan y suscríbanse. Denle un gran like a este video si quieren más. Yo soy su amigo BestGamer. Y esperen el siguiente... Video. ¡Suscríbete al canal!